Música Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9 Servitrama Transportes te ofrece esta sección Esta mañana alumnos y profesores del Instituto Emperador Gómez Pereira de Medina del Campo realizaban esos talleres de reanimación Hasta el lugar se han desplazado las cámaras de Telemedina, los vemos Pretendemos concienciar a los menores sobre la reanimación cardiopulmonar e intervenciones rápidas en caso de una hemorragia, un atragantamiento, etc. Que sepan intervenir con rapidez, sea la compañera que tienen al lado o compañero pues sepan reanimarle o sepan asistirle para poder incluso salvar la vida De momento llevamos dos colegios, hemos estado en las Mercedes el viernes pasado y hoy estamos aquí en el Instituto Gómez Pereira A medida que con los médicos de Valladolid, del río Ortega y también de aquí de Medina del Campo podemos ir coordinando más charlas y más jornadas como esta, más talleres pues iremos impartiendo en los demás centros de Medina del Campo Esta mañana se celebraba sesión plenaria extraordinaria con un único punto el sorteo público para la designación de la presidencia y vocalías de la mesa electorales de elecciones generales del 28 de abril para el Congreso y el Senado Y el Ayuntamiento de Medina del Campo comunica que ya está preparando las ferias y fiestas de San Antolín 2019 En el tema de festejos taurinos conocemos ya la fecha de los cortes al estilo de la Villa Ese concurso de la Villa Medinense será el día 31, último sábado del mes de agosto y también el comunicar que el día 30 se celebrará el tradicional de Senjaul que volverá a ser gratuito como el año pasado y también ese encierro de cabestros En cuanto al ámbito musical tenemos dos novedades La primera que Orquesta Panorama será uno de los platos fuertes de las fiestas de San Antolín Y la siguiente es la actuación de bailes de Versalles junto al festival Rock and Roll el día 7 de septiembre con grupos locales, tributos a grupos de rock y grupos nacionales que están empezando a despuntar en la música El Consistorio Medinense comunica que el 10 de abril se abre el plazo del tercer trimestre de inscripción al programa Vacaciones de Verano Recordar que es un programa desarrollado por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y en colaboración con el Ayuntamiento de Medina del Campo Estas vacaciones se pueden disfrutar desde el 22 de junio al 31 de julio en este año El horario del programa es de 7.45 a 15 a las 3 y cuarto teniendo franja horaria mínima y obligatoria de asistencia la comprendida entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde El plazo de inscripción durará hasta el 22 de abril y la información y entrega de solicitud será en la Concejalía de Educación y Cultura en la calle Simón Ruiz en horario de 9 a 1 y media y también en la sede electrónica tramita Castilla y León junta de castilla y león punto es Este fin de semana Medina del Campo acogía a 16 asociaciones del Camino de Santiago del Levante Sureste para celebrar ese quinto encuentro a nivel nacional A las 10 de la mañana todos los representantes de las asociaciones jacobeas se daban cita en la plaza de Santiago de la Villa para inaugurar el monumento Hito del Camino hecho en forja, realizado por el artesano toledano José Luis López Villanueva y está situado en un punto estratégico en un lugar donde se bifurcan ambos caminos uno con dirección a Castronuño que sería el Levante y el otro con dirección a Tordesillas, el sureste El hito de camino ha sido donado por Acasebe Bá en él aparece representada la Concha de Santiago y el logo de la coordinadora del Levante sureste Medina del Campo abandona el ranking de municipios con más paros de Castilla y León aumentan además las afiliaciones a la Seguridad Social esta información nos llegaba del Grupo Municipal Socialista nos dice que las malas cifras y los malos datos en cuanto al desempleo se van difuminando en la Villa de las Ferias tal es así que como han publicado organismos oficiales Medina del Campo ha abandonado el ranking de los municipios con más tasas de desempleo de Castilla y León tanto en la franja de 10.000 a 40.000 habitantes como en la franja global Esta mañana tenía lugar esa presentación de la carrera del Club de Atletismo Castillo de la Mota hasta allí se desplazaban nuestros compañeros lo vemos Este año a través de que el antiguo patrocinador nos iba a hacer cargo del evento hemos decidido a través del Club y del Ayuntamiento asumir la competición porque entendemos que es una carrera muy importante para nuestro municipio y sobre todo de cara a la preparación del evento más importante que tenemos en Medina del Campo en el mundo del atletismo que es la media maratón que es el evento tradicional por la antonomasia de Medina entonces entendemos que esta carrera de 5 y 10 kilómetros pues será muy importante que la siguiésemos manteniendo a escasos 20 días de celebrar la media maratón la vamos a tener el sábado 6 de abril a las 6 de la tarde en la calle Las Farolas las inscripciones a través de Rumba Sport y en la tienda Amósfera Sport y bueno pues animar a todo el mundo a que participe en el evento es una carrera popular que siempre tiene una gran acogida entre la zona y entre nuestro municipio por la gente que le gusta el atletismo y correr así que bueno dar las gracias al Club que está aquí y me está acompañando del lado por hacerse cargo de la organización del evento bueno dado que la carrera de Mósfera Sport a través del sponsor que ha estado los últimos 4 años este año no podía a nivel económico llevar a cabo la prueba hablamos con el Ayuntamiento porque nosotros tenemos mucho interés en esta prueba por lo que ha dicho Jorge es una prueba preparatoria de nuestra famosa media maratón por cierto que la media maratón de Medina es la más antigua de Castilla y León o sea que eso ya y hay que mantenerlo entonces esta prueba es una prueba que viene muy bien a nuestros atletas y a la gente del entorno para preparar la media maratón todo el mundo sabe que hay que hacer un pequeño test antes de hacer la media y nos parecía que el Ayuntamiento podía asumir a nivel económico a nivel organizativo la prueba nos pusimos en contacto con ellos y no hemos encontrado nada más que colaboración, ayuda y demás o sea que bueno que sepa todo el mundo que este año el Ayuntamiento a nivel económico va a asumir la prueba y que obviamente pues a través de Justino y de su empresa Rumba Sport que es la misma empresa que organiza la media maratón pues la vamos a preparar un poco más puedo añadir simplemente que solicito que se inscriban cuanto antes el famoso descuento que este año como novedad vamos a hacer un descuento de dos euros a todos los atletas que se inscriban en la carrera del Castillo de la Mote y de la media maratón y un euro al que corran los diez kilómetros por tanto bueno queremos hacer yo lo he dicho ya con cierta con anterioridad y lo vengo manteniendo durante hace muchos años queremos hacer de Medina una referencia a nivel de deporte y a nivel de atletismo y queremos que Medina sea una ciudad representativa de lo que es el atletismo de Medina del Campo y de la comarca incluso de Castilla y León aquí en Medina se hacen muchísimas pruebas queremos recuperar otra como la del Coros del Blaneario y a ver si Medina del Campo a nivel de atletismo a nivel de pruebas deportivas pues queremos ser un referente a nivel de Castilla y León este fin de semana se celebraba el torneo nacional de ranking Logroño y el club Duque Esgrima se alzaba con el título de campeones de la liga de clubes del cuarto grupo y el ascenso al tercer grupo con nueve victorias de nueve posibles también el tirador Diego Balmori en la prueba individual ha sido el mejor representante de Castilla y León Carpintería Metálica JSV 20 años cumpliendo puntualmente con nuestro compromiso por la calidad Carpintería Metálica JSV patrocina esta sección durante el mes de marzo la localidad de Rueda ha rendido homenaje a la mujer y ha realizado actividades para educar en igualdad de género con motivo de ese día 8 de marzo día internacional de la mujer la localidad de Rueda tenía diversas actividades bajo el nombre con M de mujer para reivindicar la igualdad de género entre hombres y mujeres el programa lo comenzaba la exposición Mujeres en la sombra que ha estado disponible en la oficina de turismo del 1 al 31 de marzo cerca de 100 personas visitaban la exposición el 8 de marzo también realizaban esa concentración a la puerta del consistorio seguido de la lectura del manifiesto por parte de la alcaldesa y luego los niños de Nuestra Señora de la Asunción protagonistas con el proyecto Una Mujer de mi Vida también tuvieron teatro para el público adulto familiar cine y teatros muy diversos pero la actividad que más interés ha suscitado a este homenaje ha sido el escape room de la igualdad cubriendo la totalidad de las plazas en su gran mayoría por adolescentes La delegada del gobierno en Castilla y León nombró a Emilio Álvarez nuevo subdelegado del gobierno en Valladolid el acto protocolario se llevará a cabo en esta semana El Ayuntamiento de Nava del Rey hacía público el fallo del jurado de ese concurso en su sexta edición de Carteles Virgen de los Pegotes 2019 El jurado del certamen presidido por Blanca Martín González concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Nava del Rey y estaba compuesta por María Sánchez Benito concejal del Ayuntamiento de Nava María Ángeles Martín Martín camarera de la hermandad Hijas de María Julio Álvarez Merino compañero y diseñador gráfico de esta casa y ganador del concurso 2018 Carlos Duque García periodista y director de la revista Lo mejor de las autonomías Todos ellos han tenido voz y voto y el diseño ganador ha sido la obra de Marcos Rodríguez Guerras fotógrafo profesional residente en Nava del Rey quien reflejó en su obra un grupo de pegotes o antorchas portados por varios niños en primer plano con el carruaje profesional y la virgen de la concesión al fondo El premio es único y está dotado de 400 euros y la obra ganadora ilustrará el cartel promocional de la Virgen de los Pegotes 2019 Ahora nos vamos con los titulares digitales de la prensa digital nuestros compañeros de la voz de Medina digital el ayuntamiento presume de reducir el paro de un 25% a un 18% desde el 2015 al 2019 La Asociación Comunera hacia Medina del Campo inicia la programación del Abril Comunero Medina anuncia las bases para la participación en la octava semana renacentista La Seca una mujer herida en un accidente en la CL610 El Norte de Castilla Tordesillas recauda fondos para el primer centro Provincial de Autismo El Diario El Mundo de Valladolid media docena de pueblos inicia la contratación de festejos de festejos taurinos Descubre más agrícola El gasolio agrícola de Petromás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola Desde Petromás Te ofrecemos un producto excelente al mejor precio Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983 81 100 Plaza del Ban 7 Medina del Campo Masagrícola Gasolio Agrícola La precipitación registrada ayer fue en forma de chubascos muy débiles en algunos puntos de la comunidad irregulares y poco significativos El día de hoy poco nuboso aumentando la nubosidad en la medida que avanzaba el día con nubes de evolución temperaturas mínimas llegando al mercurio a los 2 grados las máximas alcanzando los 20 grados vientos flojos de este o variables Para mañana poco nuboso sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta en algún punto aunque aquí lo tenemos un poco complicado para que lleguen esas precipitaciones No se descartan brumas y bancos de niebla matinales temperaturas mínimas en ascenso y máximas con pocos cambios vientos flojos variables tendiendo por la tarde al oeste y norte aumentando en intensidad temperaturas que rondarán entre los 19 grados la máxima y 4 la mínima para el miércoles el día 3 amanecerá a las 8 y 4 minutos y anochecerá a las 20 y 44 las temperaturas estarán entre los 6 grados mínima y 18 grados la máxima al cielo podría estar parcialmente nuboso y el viento será flojo de unos 14 kilómetros hora con dirección nordeste a las 8 y 44 las 10 y 5